bienvenidos a esta nueva producción de casa editorial el tiempo hoy nos encontramos con el ministro de la defensa diego molano aponte señor ministro muy buenos días alicia buenos días un saludo especial para ti por supuesto para toda la audiencia del tiempo de antemano le agradecemos por estos minutos que nos ha concedido sabemos que su agenda es muy apretada retomemos el capítulo del viernes cuando se registró un ataque contra el helicóptero en que se desplazaba el presidente iván duque su comitiva usted un integrante de esa comitiva en momentos en que iban a aterrizar en el aeropuerto de cúcuta el norte de santander ministro qué pasó y cómo vivió usted diego molano ese momento alicia nosotros tomamos el helicóptero con todas las medidas pues de seguridad y protección que da casa militar íbamos en el vuelo más o menos unos 22 23 minutos de vuelo yo personalmente sentí fue como un ruido comunas un ruido que golpeaba las hélices las élites y luego volví a sentirlo a los 30 segundos pero no hubo ningún tipo de miedo afectación porque el helicóptero siguió operando normalmente aterrizamos después como al minuto y medio ya fue cuando aterrizamos que quedó en evidencia y que nos informaron que habíamos sido impactado por la ráfaga inmediatamente lo que hicimos fue desplegar los protocolos y los mecanismos de seguridad y por supuesto con el liderazgo del presidente iniciamos las tareas de convocar al consejo de seguridad y hablamos de inmediato con la fiscalía general pero no sentimos ninguna zozobra durante el vuelo gracias a y gracias a la pericia pues del helicóptero del piloto de la fuerza aérea todo pero normal y pudo llevarnos a tierra pues manteniendo la integridad del presidente la de todo el equipo de gobierno que viajamos con él es decir ministro que ustedes no se dieron cuenta en ese momento que los habían atacado así es bueno perfecto venían de qué zona de norte de santander y que estaban haciendo ese día ese día estaba programado un evento en sardinata sobre paz con legalidad un evento allí en el catatumbo donde se rendían cuentas sobre las acciones de seguridad de inversión social de infraestructura y de cómo en el caso nuestro acompañamos con nuestra fuerza pública con seguridad y con actuaciones por ejemplo de los ingenieros militares para construir una vida como la de la gabarra y tibú y la mata y eso era lo que estamos haciendo una rendición de cuentas con los alcaldes y con los miembros de la comunidad de esa zona del catatumbo ministro precisamente esta región es la que concentra la mayor cantidad de cultivos de matas de coca cierto es una de las más complejas porque no nos cuenta rápidamente cuál es la panorámica de la situación de orden público el norte de santander norte de santander es uno de los departamentos más afectados por el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales de hecho de acuerdo con el último informe de naciones unidas de sobre hectáreas de cultivos ilícitos debe tener alrededor de unas 36 mil hectáreas es el segundo del primer departamento con concentración de cultivos ilícitos y allí lo que vemos es una fuerte presencia de varios de los grupos criminales tiene presencia del lm tiene presencia de disidencias de la farc del clan del golfo y de este grupo de los pelusos que buscan y se disputan las rentas criminales eso ha tenido grandes aplicaciones a la seguridad porque es ese número de hectáreas ilícitas los laboratorios y el negocio de narcotráfico que afecta la vida de líderes sociales que han generado homicidios colectivos y que muchos de ellos en particular el lm disidencias de la paz tienen presencia al otro lado de la frontera en venezuela correcto ministro y con base en esta información y el desarrollo de las investigaciones a qué grupos oa quién a te iría atribuida este atentado contra el presidente duque y su comitiva después de que el viernes se emitió el anuncio de recompensa de 3 mil millones de pesos por información lo que ha venido desarrollando la policía es diferentes procesos en los cuales se ha recopilado información que señala de una potencial alianza criminal entre el lm frente urbano y las disidencias de la farc ahora 33 para cometer este atentado terrorista y criminal y cobarde contra el presidente de la república y detrás por supuesto contra la institucionalidad y contra la democracia y qué línea investigativa tienen ustedes para hacer esta aseveración porque es bastante complejo el n y disidencias unidas para el mal esta es la información recopilada y por supuesto alicia tú entenderás que es la policía judicial y en este caso la fiscalía la que coordina y avanza y las hipótesis de la línea de investigación esta es la información que ha sido recopilada hasta el momento y será materia de investigación la que determina tiempo modo lugar y responsables y eso lo hace directamente la fiscalía general de la nación me surge una inquietud a los del frente urbano del ln y hasta donde yo me acuerdo es a ese frente a que en una primera hipótesis también se le atribuiría el atentado con carro bomba a la sede de la brigada 30 hace unos días también ahí en cúcuta estos dos hechos podrían tener una relación el carro bomba y el atentado contra el presidente pues hasta el momento son dos investigaciones que viene desarrollando la fiscalía independientemente las informaciones suministradas llevan a ese esa a esa información de esa alianza entre el ln y las disidencias de la farc aquí lo lo que es grave lo que es complejo alicia y lo que uno puede evidenciar es que este espiral de violencia inclusive desde el 28 de abril en adelante cuando el vandalismo y las afectaciones tanto alcaldías como gobernaciones como disidencias de las farc pues tienen una misma línea y es generar desestabilización institucional y afectación a la democracia y son estas organizaciones las que están detrás bueno ministro partamos de la base obviamente que estos son criminales que son terroristas y que su forma es generar miedo y caos pero nos han surgido varias inquietudes desde el día del ataque hubo fallas en la seguridad del presidente hubo fallas en la avanzada de casa militar la que se encarga de la seguridad del jefe de estado tal vez no cubrieron bien el perímetro teniendo en cuenta que esta pista está al lado de una zona de invasión cómo analizan ustedes este aspecto se lo resumen una pregunta hubo fallas en la seguridad del presidente alicia desde el mismo viernes se iniciaron las investigaciones y los procedimientos para terminar con los responsables y también en la noche llegamos con un equipo se instrucciones para que las inspecciones generales de ejército policía y fuerza aérea hicieron una valoración de la aplicación de los protocolos esas aplicaciones están en curso lo que es claro es que se desplegaron todos los protocolos establecidos para la protección del presidente tanto en sardinata como en cúcuta que falló que temas deberían ser considerados adicionales pues es materia en este momento de ese proceso de investigación por parte de la inspecciones generales lo que está claro es que las medidas necesarias que tengan que darse para garantizar la seguridad del presidente pues se ha venido tomando y por supuesto es claro que cuando hay un ataque terrorista tú mismo lo señalaste pues en ese caso lo que buscan es generar miedo caos y zozobra en un momento determinado entonces pues lo que en este momento se dio es que por supuesto se afectó la integridad pero gracias a la pericia y a la misma disposición de protección inclusive incluyendo pues las capacidades y la fortaleza del helicóptero del presidente pues no tuvimos una afectación a la integridad de la guía del mismo presidente de la república y de su comitivo ministro pero internamente podrían estar ustedes investigando eso también no es válido claro y lo estamos haciendo desde el mismo viernes como señalé se abrieron las investigaciones necesarias por parte de las inspectores y los inspecciones de fuerza aérea policía y ejército nacional ministro me quedó otra duda podría o no podría haber relación directa entre el carro bomba y el atentado contra el presidente ya que estamos hablando de las milicias del frente urbano del ln estos son dos procesos investigativos que en este momento son paralelos ya determinará la policía y la fiscalía si hay algún tipo de relación en ello o no ok gracias señor ministro ahora hablemos por favor del armamento que encontraron inmediaciones del aeropuerto con el que se presume o se puede asegurar que se perpetró el ataque contra el presidente y su comitiva por favor coméntenos qué han dicho los investigadores tenemos entendido que el fal es de uso de las fuerzas militares de venezuela qué ha pasado allí señor ministro lo que informó ayer el director general de la policía en general vargas es que estos dos fusiles que fueron encontrados en un rastrojo que hay un poco más adelante del barrio la conquista allí cerca al aeropuerto camilo asa son dos fusiles uno de ellos tiene la marca de fuerzas militares venezolanas y será materia de investigación para determinar ese lo segundo es que las vainillas encontradas alrededor de los fusiles evidencia que si fueron disparados y algunas de esas vainillas tienen origen iraní o ruso muy bien y también quisiera preguntarle señor ministro ya conocemos dos retratos hablados que nos hablaba de una recompensa de tres mil millones por información que permita identificar a los actores materiales e intelectuales como les ha ido con ese el ofrecimiento la recompensa y de dónde nacen estos dos retratos hablados de desde el mismo viernes se dispusieron de varios equipos de policía judicial que llegaron a la zona el mismo director de inteligencia el general mújica y el general murillo de la de pol están liderando esas investigaciones en absoluta coordinación con la fiscalía y a partir de las entrevistas y la revisión de cámaras es que se llegaron a estos retratos hablados que fueron presentados a la opinión pública el día de ayer y seguimos con con toda la contundencia y sin entrego por parte de nuestra fuerza pública nuestra inteligencia en colaboración y coordinación con la fiscalía general de la nación para encontrar los responsables y autores materiales e intelectuales y a la justicia porque ese ataque cobarde en contra el presidente por supuesto es muy grave porque buscó afectar la estabilidad y la democracia en colombia claro hubiera sido terrible donde algo le hubiera pasado al presidente yo sé también señor ministro se representa la institución y las leyes de nuestro país bueno que más nos puede adelantar sobre la investigación lo que se pueda porque entendemos que la está desarrollando la policía la fiscalía y que hay elementos de reserva pero qué más podríamos esperar de lo que se está haciendo en cúcuta quiénes están allá cuántos investigadores hay que nos puede comentar al respecto señor ministro lo hay un equipo de 43 personas que llegaron allí directamente a cúcuta liderados directamente por como lo he señalado el director de la dipol y el de inteligencia de policía lo que está claro es que con toda contundencia vamos a actuar para poder llevarlos a la justicia lo importante la reflexión de qué está pasando y que está detrás de esta espiral de violencia que busca generar desestabilización institucional la democracia este atentado cuando el presidente no está desarticulado es independiente lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos dos meses porque los ataques a gobernaciones alcaldías a la diana los palacios de justicia lo que han buscado generar desestabilización institucional que llegan a su punto culmen con este ataque contra el presidente y son estas organizaciones como el el n en la cual por ejemplo el mismo gobierno del presidente duque ha capturado con fines de extradición a cuatro de sus cabecillas los golpes que se han dado en el catatumbo con más de nueve toneladas en los últimos meses incautadas destrucción de laboratorios captura de sus cabecillas más de 53 miembros de esa estructura en total entre los del el n y las disidencias de la fac evidencia que hay una lucha frontal contra ellos por parte de nuestra fuerza pública y esto ha sido gracias a el liderazgo la directriz del presidente de desmantelar estas organizaciones y el compromiso que tenemos por a por hacerlo y evidencia la peligrosidad de las características terroristas que tienen estas organizaciones que buscan generar precisamente desestabilizar y esto puede ser una retaliación a esos esfuerzos para desmantelar y aprovechando esa frontera tan porosa que hay con venezuela como analizas el tema con el el n ya hemos tocado ese aspecto que está pasando ahí lo que está claro es que estas dos organizaciones tienen presencia en venezuela y que hay en venezuela hay una relación con el narcotráfico la protección de pistas por las cuales sale narcotráfico hacia eeuu hacia el caribe y hacia centroamérica y hemos evidenciado recientemente precisamente esas alianzas criminales que inclusive vinculan a las fuerzas bolivariales si es una zona bastante compleja ministro y también hablemos un poco de lo que ha sucedido este fin de semana por ejemplo con los policías asesinados en pailita cesar es una situación de orden público compleja la masacre que se registró en caquetá todo esto es un hilo de violencia ligado a que o por qué este espiral de violencia que hemos vivido los últimos dos meses con algunas reflexiones alicia que yo te hago acá que extraño que en dos meses de manifestaciones y bloqueos no han habido homicidios colectivos terminan los bloqueos cambian los bloqueos allí en huila en meta y aparecen los homicidios colectivos que significa quién está detrás de eso en el caso del homicidio colectivo en meta allí entre la macarena y san vicente del caguán se realizó consejo de seguridad y se encontró en las hipótesis iniciales que son materia de investigación nuevamente entre la policía judicial y la fiscalía que hay una relación directa con una nueva estructura de disidencias de la parte que llega ya la zona tú sabes que allí en esa zona hay una disputa entre la narcotrafica y las disidencias de la parte de amor disco y gentil duarte y podría estar relacionado con estos hechos de control territorial y el negocio narcotráfico en esta zona este homicidio que afectó la vida de cinco campesinos con los cuales también por supuesto con sus familias nos solidarizamos porque esta violencia no se puede permitir y por eso actúa y viene actuando nuestra fuerza pública allí lo segundo tiene que ver con los hechos de los tres policías en palitas un policía también en panse en este fin de semana y esto tiene que ver nuevamente con las organizaciones criminales y que buscan intimar y afectar la vida y la integridad de nuestros policías allí en el caso de palitas en cesar y en panse con disidencias de la farc y detrás de todo el narcotráfico y estas organizaciones narcocriminales que buscan alimentarse de esa violencia sin embargo yo sí destacaría un hecho sobre todo lo relacionado con palitas y es que en colombia en los últimos dos meses se ha buscado estigmatizar y generar odio contra la policía y ese odio muchas veces se refleja en plan pistola como lo hace el clan de golfo en contra de la policía pero también puede ser el odio y estigmatización en contra de la policía y frases como la pronunciada por varios políticos y en este caso el senador bolívar donde señala como homicidios genocidas y cerdos a los policías pueden desencadenar en hechos que afecten una institucionalidad y la integridad de la vida de policías como lo que sucedió en palitas cesar ok gracias ministro vuelvo al atentado contra el presidente se reforzó la seguridad al jefe de estado va a restringir sus salidas a las zonas cómo se va a manejar ese aspecto lo primero es que los protocolos por supuesto de inmediato fueron reforzados revisados y actualizados este mismo fin de semana el presidente seguirá con su agenda normal no puede haber territorios ni regiones veadas para el presidente de la república ni para el gobierno por el contrario nuestra fuerza pública refuerza todas sus actuaciones con el fin no sólo encontrar y lograr llevar a la justicia a los responsables de este vil crimen porque por supuesto nuestra institucionalidad está por encima de cualquier amenaza y el terrorismo no va a desinstitucionalizar a colombia ni desestabilizarla y lo que vamos a trabajar es para garantizar una democracia segura donde el presidente siga yendo y actuando en todas las regiones lo mismo que las inversiones sociales y las inversiones de reactivación y esa es la tarea y el compromiso que tenemos de toda nuestra fuerza pública señor ministro sé que le dice a quienes afirman que eso podría ser un autoatentado a una cortina de humo aunque es un comentario mezquino como siempre lo hace el mismo político que referenció ese atentado aquí el terrorismo y la afectación en la institucionalidad de la democracia deben llamar es a la unidad nacional a la unidad contra aquellos que buscan atentar contra nuestra democracia atentar contra la libertad atentar contra nuestras instituciones en estos momentos ante ese tipo de hechos criminales y terroristas lo que se requiere es unidad nacional unidad en la actuación de la fuerza pública unidad con nuestra fuerza pública para encontrar a los responsables judicializarlos y unidad para lograr avanzar como sociedad y no permitir que nuestra democracia sea desestabilizada por el contrario actuar todos por tener una democracia cada vez más segura cada vez más sólida ministro con base en lo que usted señala podemos decir que siempre y reiterarlo la problemática de nuestro país y en torno al narcotráfico y a esa comercialización de la cocaína pues a la a todo lo que significa rentas criminales es que en esta zona del país en el norte de el santander y en el catatumbo lo que vemos es rentas criminales todo el tiempo como fuente fundamental que alimenta la violencia y que busca por parte de estas organizaciones criminales no sólo alimentar su negocio sino también buscar utilizar ese poder destructor para afectar la legitimidad de las instituciones y desestabilizar la democracia bueno yo quiero terminar señor ministro hablando sobre el informe de eeuu la casa blanca con el tema de los cultivos de coca en nuestro país y el que presenta cinsi para la casa blanca la cifra está disparada para cinsi una reducción cómo analizas este tema por favor lo primero el compromiso del gobierno del presidente duque de nuestros soldados y policías y nuestra fuerza pública es indeclinable con eliminar el narcotráfico como fuente y principal amenaza a la democracia sea cual sean esos resultados lo segundo es claro que los esfuerzos del último año han sido inmensos 130 mil hectáreas de coca erradicada más de 5 mil laboratorios destruidos 500 toneladas de coca incautada y en todas ellas hemos cooperado y colaborado con eeuu porque hay un compromiso conjunto como países aliados para combatir este flagelo mundial de las drogas ilícitas en el caso de las mediciones la medición de naciones unidas que es el que más toma el gobierno colombiano en nuestra fuerza pública como seguimiento porque se da todo el año hasta el 31 de diciembre refleja los esfuerzos de todo el año pues evidencia una caída del 7 por ciento pero hemos dicho desde el momento de su presentación de que nos satisface ese resultado pero que no estamos contentos porque aún quedan 143 mil hectáreas de coca en el caso del informe simsic que genera un informe de crecimiento pues lo que obliga es a revisar cómo se compatibilizan esas metodologías y esa fue la conclusión de la discusión del presidente duque el equipo de gobierno con el embajador y se va a hacer una metodología una reunión para revisar y compatibilizar esas metodologías pero lo de fondo es que si encontramos en los dos informes un incremento en la productividad y es obligado por supuesto a revisar las estrategias de modo que también combatamos no sólo la disminución de las hectáreas sino también es incremento en productividad con nuevas estrategias sobre todo enfocada a destrucción de laboratorios mayor interdicción y mayor incautación ministro pero siempre pese a todos los esfuerzos que hace nuestra fuerza pública contra el tema del narcotráfico parece que no tuviera fin esto de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína han analizado ustedes otra posibilidad futuro para mejorar esta labor que se hace con tanto esfuerzo sobre terreno alicia tú que conoces tanto la historia de este sector en un momento determinado en el año 2008 llegamos a tener sólo 48 mil hectáreas de coca como se logró ese resultado con decisión con determinación con una fuerza pública y un estado comprometido con todos sus aliados nacionales e internacionales para disminuir esas hectáreas y venían de casi 170 mil hectáreas y se logró llegar a 48 mil aquí es determinación por parte del gobierno sigue y aquí implica esfuerzos de desarrollo alternativo con sustitución de cultivos como lo está haciendo el presidente de su gobierno para como vimos en catatumbo reemplazar la coca por el cacao como lo vi yo hace tres días en bichada donde hay esfuerzos donde uno ya casi logra y falta muy poco para que bichada que libre cultivos ilícitos si hay determinación si hay decisiones este compromiso claro que se logra y hay que mantener y perseverar en ese propósito muy bien y la aspersión como la ven en este instante el paro nos distrajo sobre ese tema cómo van los estudios y el cumplimiento de lo que exige la corte constitucional por supuesto que disminuir las hectáreas y combatir toda la cadena de narcotráfico implica tener todas las herramientas disponibles vamos a seguir con el desarrollo alternativo vamos a seguir con la erradicación manual este año ya llevamos casi 36 mil hectáreas erradicadas con la destrucción de laboratorios y por supuesto tener la posibilidad de la aspersión por precisión sigue hay dos desafortunados hechos que se presentaron en donde unas decisiones judiciales nuevamente alteraron el cronograma hasta que no sean resueltos pero seguiremos adelante con ese propósito ministro y responsabilidad compartida a los países consumidores total parte de las discusiones que se dieron la semana pasada en la reunión de alto nivel de con eeuu hay una clara afectación por el consumo que ha habido en eeuu y aquí tenemos que hacer un llamado a esa responsabilidad internacional y en esa medida está actuando y el nuevo gobierno el presidente bayern ha planteado también un esfuerzo conjunto en varias acciones no sólo el desarrollo integral a nivel rural no sólo el mantener inversión en esa zona y apoyar la erradicación que se da en colombia pero también el manejo del consumo y así que establecido por parte de la política que presentaron recientemente en el congreso de eeuu perfecto ministro la última yo sé que su agenda es full apretada lecciones aprendidas con lo que pasó el viernes en cúcuta la seguridad del presidente y de usted mismo como ministro y su comitiva es claro que estamos ante una amenaza que no descansa día a día y también que tenemos una fuerza pública que reacciona que ha dado protección y que en donde tenga que mejorar para garantizar esa protección seguirá trabajando sin desfallecer y sin tregua encontraremos a los responsables sin tregua vamos a seguir en la defensa del presidente de la democracia de las instituciones porque no vamos a permitir que aquellos que tienen la intención de desestabilizar a colombia generen afectaciones a nuestra democracia a nuestras instituciones ministro de la defensa diego malano aponte mil gracias por los minutos que la ha concedido y a casa editorial el tiempo y espero que nos veamos para mejores noticias y cosas más positivas para nuestro país un feliz día y mil gracias muchas gracias en la era de las noticias falsas infórmate con una fuente veraz con solo suscribirte a nuestro canal en youtube recibirás actualización de nuevas noticias cubrimientos en vivo y mucho más contenido somos el tiempo en youtube suscríbete ahora gracias